Una tarde a modesta encontré en las calles lucidas de Iguala Se ve a figura que venía en el tren a pasearse desde Tetecalá Esa joven tan linda y hermosa y ya a mí me robó la atención En Iguala no se ve otra cosa más del talli de esa blanca flor Y yo con el entusiasmo de hablarle una tarde tocó la ocasión Un domingo salió a contestarme y ahí me dijo mañana me voy Y ahí me dijo no tengas cuidado que en mi tierra nos hemos de ver Usted vaya a pedirle trabajo a mi padre en mi casa no falta que hacer A las señas que le voy a dar usted puede llegar a mi casa En la puerta está un barandal quedándose al frente de la plaza En la puerta le marco un letrero en derecho de donde sale el sol Y ahí bien clarito está diciendo a quien busca ya sabes quien soy A otro día como a las diez del día vino el tren y modesta se fue Yo la vi veloz por la vía yo pensando en su amor me quedé Luego luego me marché por tierra para el pueblo de Setetecalá Luego vi con la puerta y la calle y el nombre de modesta y ala Al pasar derechí una mirada para el lugar donde estaba sentada Y ahí me dijo donde vas pasajero soy la misma que viste en Iguala Luego luego corrió para adentro le fue a dar cuenta a su padre Y ahí anda un hombre buscando trabajo usted diga si podemos darle Anda dile que se entrepa adentro sus pensiones quiero conocer De sus gracias debo de informarme y su nombre debo de saber Y ahí a mí hasta vergüenza me daba al decir que era yo un pasajero Con mi blusa chorreada de manta mis barachis de tres agujeros Y ahí le dije de toda mi gracia soy criollito nacido en guerrero De Loloapan conozco por pueblo y Tesisapan ese es mi distrito Al uso me quedé de sirviente en su casa para ver si lograba mi intento Pues modesta de ser mi mujer mientras Dios me conceda licencia Más en fin a los ocho días que yo volví esa joven perdió la existencia Para que ella fuera mi mujer Dios inmenso no daría licencia Más en fin yo ya me despido de un amor que no puedo olvidar Se fue la mansión del olvido y sus retos descansen en paz Gracias a todos Gracias ¡Gracias!